¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué? ¿Vos de ganador que tiene? Yo creí que se venía con el triunfo usted ayer. ¿Y yo? Y más cuando hice el 1 pensé que ganaba también, pero bueno. ¿Y qué pasó? Y volví a la realidad. Encima te apareció ese gordito de necochea. Mamita. ¿Cómo va a venir? Si hubiera aparecido, mirá, la verdad te digo, si hubiera aparecido no es nada. Lo fuimos a buscar, no es que apareció. Ah, encima la culpa de usted, que lo van a buscar. Sí, sí, bueno, lo fuimos a buscar, ¿viste? Así que es doble excusa que tengo, pero bueno, no hay problema. Un auto más de la categoría es importante. No solamente un auto más, sino que el nivel de piloto que estamos teniendo se complica cada vez más poder ganar, somos más para que estamos peleando la punta, pero realmente eso es lo lindo de poder estar peleando y una vez que llegue a triunfo de poder disfrutarlo, lo hace más meritorio ganárselo a pilotos que manejan muy bien. Sí, Gastón, también se incorporó el TACA Grasa, de buenos trabajos parciales que después, bueno, se fue complicando, ¿no? ¿Va a ser por todo el año el TACA de hora en más? Sí, sí, tanto el TACA como Lucas González ya confirmaron que van a seguir. Lucas tiene, le gustó mucho el tema de la televisación y el TACA estaba que en cualquier momento venía y, bueno, se desocupó un poquito de su trabajo y pudo venir a correr. Che, sorprendente, vos me dirás, llegó delante tuyo de Maxi Feito, el pibe de la Laguna de Monte, buen trabajo, ¿cómo va creciendo este chico? Sí, realmente me sorprendió, lo venía alcanzando porque cuando uno tiene un auto adelante por ahí es un poquitito más fácil tener una meta, entonces lo venía alcanzando y logré superarlo y cuando él me volvió a pasar en la última vuelta me tapó todos los agujeros, intenté por lo menos tres veces en la vuelta y fue muy difícil poder superarlo sin llegar a un Rossi, así que, bueno, por ahí no se justificaba golpear los autos por un quinto o sexto puesto y realmente era meritorio lo de él, así que, bueno, lo felicito tanto a él como a Sergio Carboni que llegó a un cuarto lugar y también estuvieron peleando bastante las posiciones tanto en la final como en la serie, así que realmente para ellos dos y para Darío Mendoza que llegó segundo con una carrera muy estudiada de parte de Darío que por lo que me estuvieron contando yo lo pude ver poco en ciertas curvas porque yo estaba un poquitito más alejado y cuando él transitaba a otro lado del circuito lo veía estuvo muy expectante observando y ahí pudo mantenerse en el pelotón de las tres primeras así que realmente también felicito haciendo para él Bueno, contame cómo fue esta excursión de toda la categoría, cómo festejaron, cómo pasaron el viernes, el sábado me dijeron que hacía, me estaba comentando Huguito de RH que hacía un frío tremendo ¿Qué tal la camadería de los pilotos, de los mecánicos, todos allí? Igualmente bien, al salir nos da una posición para poder ver las cosas de un ángulo distinto realmente el viernes había muchos pilotos demasiado complicados que no encontraban ni dónde estaba la salida a pista no dónde estaba el circuito y se fue revirtiendo la situación es más, hasta el propio Fernando que renegó bastante el día viernes y después nos termina ganando estábamos muy firmes los tres autos del Penici estábamos muy firmes desde la primera salida a pista, los tres y realmente lo mantuvimos así hasta la clasificación que hicimos el 1-2-4 lamentablemente después del TACA se le rompe el varillaje de la caja y lo hace largar último y con las consecuencias que eso trae en una final y yo que por un despiste en el ingreso a la recta por culpa mía también largo un poquito relegado y es lo que me complica pero hubiéramos dado un poquitito mejor de espectáculo si largábamos los tres adelante Te pregunto Gastón, posibilidad de ir otra vez afuera este año o ya con esta se cumple la expectativa de correr una carrera afuera y todas las demás acá en el Mouras Sí, sí, seguramente vamos a ir afuera la próxima es el 8 de julio en La Plata y la siguiente tenemos ganas de salir nosotros no manejamos el calendario estamos superitados a lo que haga el turismo pista y los FIA 600 Amigos los FIA Amigos 1.3, perdón y realmente nos sirve mucho la televisación estamos muy enganchados con eso y vamos, mientras podamos y los pilotos lo decidan porque esto, carrera tras carrera, hacemos un censo vamos a ver dónde giramos seguramente estamos en tratativa para poder hacer una carrera en Buenos Aires así que, si Dios quiere, podamos ir también Ah, sería Buenos Aires porque creo que tengo entendido que estarían yendo también a 9 de julio la categoría turismo y la FIA Amigos entonces digo, bueno, por ahí capaz que combinaba para aquel lado Sí, sí, seguramente se puede dar también estaba un poquitito más cerca lo de Buenos Aires que lo de 9 de julio no solamente por los kilómetros de distancia, sino por las negociaciones que había si bien Buenos Aires es un circuito denominado caro pero se estaba en mejores tratativas que con 9 de julio así que esperemos que pueda ser Buenos Aires para poder dar un descanso a los pilotos que les cuesta un poquitito salir a más de 100 kilómetros de distancia les cuesta mucho así que Buenos Aires sería como correr nuevamente en un circuito cerca así que esperemos que pueda ser ahí Tenés definido el circuito, si vas, el 8, el 9 El 8 El 8, lindo el circuito El 8 Sí, porque el 12 me estaban diciendo que están bastante complicaditos en algunas partes del fondo y bueno, habría que trabajar y mucho para estar compitiendo Igual, va a estar el turismo carreteral En nuestro caso, por dos motivos, se nos complicaría correr en el 12 El primero es económico y eso que nos complica demasiado porque el circuito 12 es mucho más caro que el 8 porque se necesitan muchos más servicios de rescate, banderilleros y ambulancia y hasta abusos tácticos por el tema del largo y la otra es que no se daría un buen espectáculo con la cantidad de autos que hoy somos para correr en el 12, por lo menos precisas arriba de 38, 40 autos cosa que se justifique correr en un circuito tan grande ¿Se sabe por qué no estuvo presente Ayrton Molino con la 2 en esta competencia? Hoy estuvimos charlando con el padre y bueno, me dijo que iba a dejar pasar una y van a retomar en la que viene, así que tenemos la esperanza que vuelva Ayrton Bueno, Gastón, te mando un abrazo grande me alegro que les haya ido bien que dentro de todo se hayan traído los autos bastante sanos que eso es lo importante en estos viajes y bueno, nos veremos la próxima fecha acá en La Plata Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo Gastón Ciudadano es presidente del Río Platense Gracias 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 Gracias